La creación de cerca de 70.000 empleos, que ha permitido a Yucatán ocupar cinco veces consecutivas el primer lugar en desempeño en la colocación de plazas, es resultado del buen manejo de la economía, lo que ha redundado además en la profesionalización y expansión de las compañías locales, aseveraron empresarios yucatecos. En los últimos cinco años, Yucatán ha alcanzado una tasa promedio de colocación de 1.000 por mes, lo que demuestra el esfuerzo, la sana competencia y dedicación para integrar a los buscadores, al sector laboral, esto aunado a las recientes inversiones por parte de grandes empresas, al auge de la construcción, turismo y sector de servicios, a la seguridad y al capital humano altamente especializado. En ese sentido, el director de Grupo Leo Yucatán, Carlos Cárdenas Cáceres, aseguró que gracias a esta dinámica, dicha empresa ha abierto cuatro sucursales más y profesionalizado a sus trabajadores, pasando de tener 16 colaboradores en 2012, a contar con más de 100 en 2017. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Mérida, Juan José Brandaguer, destacó el peso de la instrucción para los buscadores de empleo. Señaló que con el apoyo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de dicho organismo se han impartido 54 cursos sobre 40 temas a más de 3.100 personas, lo que representa una ventaja para la productividad laboral, disminuye la rotación y aumenta la competitividad. Notivision.